Yo creo que Alberto Gallardo, padre, que será el que entrará el paso en la campana, es el capataz que mejor le he oído animar a su cuadrilla y darle ánimo. Este es la magnífica corona de oro, que hizo Manuel Secco el 72 para la coronación canónica. Bueno, efectivamente, tanta devoción tiene esta virgen que mereció ser coronada canónicamente. Y ahí va con su corona que ya tenía de antes, una corona magnífica de oro. Yo creo que no se hizo esta corona expresamente para la coronación. Bueno, sí, que fue utilizada para la coronación. Y el manto, terciopelo de color burdeos. Este sí, el manto que borró la rejilla, la coronación, y que lo alterna. La hermandad con el que le regaló la casa de Alba. Alba regaló aquel manto que lleva detrás el escudo. El escudo de la casa local. Y este año, pues, asaca, y según me comentaba el hermano mayor, empiezan a alternarlo un año un y otro otro. Pero el taller de Bordao no era el de Fernández y Enríquez. El manto este no. El manto... El taller de León borrado en oro por Fernández y Enríquez, sí. Es verdad, yo he dicho carraquilla antes, ¿no? Sí, este es el taller de Berenes. Este es el de Fernández. Que trabaja cada día más, por cierto. Ahora veremos, cuando la cámara la tome de frente, seguramente la Virgen llevará también su salla blanca con bordados del mismo taller. No, pues, rectifico otra vez, Chano. Este manto es de carraquilla, lo volvieron los años 60. Que es de Fernández y Enríquez, es el que regaló la duquesa de Alba. Pues así lo dejamos. El manto de la duquesa de Alba fue impresionante verlo. Y la verdad es que es un manto riquísimo y ha, pues, enriquecido todo lo que la hermandad tenía. Poco a poco la hermandad se ha ido haciendo de un patrimonio impresionante. Detrás, una banda magnífica, la banda de la Cruz Roja. Vamos a oír dentro de breves segundos. ¡Gracias! 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 Y voy a comentar ahora que estos barrales que se ven en pantalla ahora, son un estreno de este año, son unos barrales de plata de ley, de líneas salomónicas, y son un estreno de este año. Y tiene proyecto de la hermandad de hacer el nuevo respirador también. ¡Gracias! 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 Bien, ¿y qué me dices de la fuerza de la hermandad? Que después de estrenar el templo tan maravilloso del cual hablábamos todavía se ha permitido el lujo de estrenar esos varales de plata que ves ahí, de plata de ley Hablando del estreno del templo me viene a la memoria de cuando por obras de San Román tuvo que salir la hermandad de la iglesia de Santiago entonces en aquella estancia en Santiago estaban allí los dos pasos juntos el de la Virgen de la Angustia y el de la Virgen de los Ríos y recuerdo una saeta que le cantaron iba la Virgen de la Angustia pero como estaba la del Rocío al lado me llevó una saetera, se puso en medio de los dos pasos y cantó una saeta que claro, yo no la puedo cantar pero sí voy a decir la letra que era la siguiente dice dos gotas vi en mi ventana una mañana de abril eran dos gotas hermanas qué difícil de elegir si la paya o la gitana para dos vírgenes unidas y ya está sonando la marcha de la Virgen de las Angustias ahora le van a tocar la nana seguramente fíjate que delicadeza de marcha la smoke a la tarde el fiest lo eneux de laad no i les ¡Gracias! ¡Gracias! Y a un lado a un lado se usa el lado y a otro se dice todo. En una camita. Campanilleros para que avance a compás. Campanilleros para caminos. PEDERALES ¡Gracias! 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 Concha Sánchez Valdenebro le dijo de los campos celestiales el padre una flor cortó prendado de ella quedó porque no vio dos iguales no era rosa ni clavel ni lirio ni clavellina era una flor tan divina que la quiso para él angustia su nombre fue y su jardín fue Sevilla ¡Dios mío! ¡Qué maravilla! ¡La reina de los cabines! ¡La BRONDA! ¡La BRONDA! ¡Qué maravilla! ¡Nef 올라val! ¡Gracias! no hay campana en la campana no sin embargo ayer tardes y sonó en la plaza de san francisco la saeta por tercera vez y vemos alberto gallardo que acaba ronco perdido todos no y 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 con estos planos vamos a despedirnos ya por esta noche de nuestros telespectadores anunciándoles que estaremos mañana con ellos viernes santo de la tarde para ofrecerles escurrir de todas las hermandades del día que también como hoy y como todas serán bellísimas Buenas noches Buenos días ya Buenos días 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 Buenos días